Música Al conjunto de trabajadores y trabajadoras que venimos organizados en la Unión Nacional de Trabajadores en el Movimiento Nacional por el Control Obrero, en la Plataforma de Lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores y además el Movimiento Nacional de los Delegados de Prevención. Nosotros queremos decirles que estamos reunidos acá en el marco de un encuentro que sostuvimos el sábado 4 de febrero en las instalaciones del Hotel Alba Caracas, donde un conjunto de voceros y voceras de los movimientos antes mencionados decidimos iniciar un proceso de construcción de una plataforma de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el marco de lo que sería, en primer lugar, por la aprobación de una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo y en el marco de lo que sería todos los trabajadores y trabajadoras rumbo a la misión 7 de octubre que no es otra que la reelección de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros ese día decidimos, en primer lugar, generar un conjunto de acciones en el marco de la construcción de esta plataforma. En primer lugar, hemos iniciado un conjunto de foros, de debates y discusiones en lo que debe ser una nueva Ley Orgánica del Trabajo que no solamente recoma las reivindicaciones económicas de nuestros sectores, sino también que nos permita avanzar a los trabajadores y a las trabajadoras empoderarnos de este proceso de cambio y transformación que vive en este momento en nuestro país y que podamos ir verdaderamente, los trabajadores y trabajadoras, ir demoliendo el viejo sistema de producción capitalista y marchar hacia la construcción de un nuevo sistema como es la máxima aspiración de todos los trabajadores y las trabajadoras que es la construcción de un sistema socialista. Ese día nosotros decidimos, no solamente con este conjunto de foros que venimos realizando conjuntamente y también con el Partido Comunista de Venezuela, generar una marcha para el día 22 de marzo donde entregaremos el conjunto de propuestas que previamente discutiremos en una gran asamblea que realizaremos el 25 de febrero aquí en la sede del INCRE. Dejó en el uso de la palabra a la camarada... Ejecutando hoy una tarea decidida en el histórico día de celebración del 4 de febrero movimientos de trabajadores que veníamos articulando en unidad de acción decidimos ir concretando una plataforma unitaria que se constituye a partir de representantes sindicales de base y de la UNETE a partir de representantes del Movimiento Nacional de Control Obrero, del Movimiento Nacional de Delegados de Prevención y también de la gran plataforma de consejos de trabajadores y trabajadoras de la gran carácter. En ese sentido, el llamado hoy que hacemos desde estos movimientos es a la real unidad de la clase obrera para participar activamente en una tarea trascendental donde creemos que ha sido un éxito y así lo queremos hacer ver y agradecer a todos los compañeros trabajadores en el país que han hecho posible las jornadas que de manera exitosa viene realizando en todas las regiones del país la Unión Nacional de Trabajadores, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Nacional de Control Obrero, los delegados de prevención y la plataforma de consejos de trabajadores para que este 1 de mayo el presidente apruebe una ley del trabajo que sea una ley del trabajo que haya sido debatida, que tenga propuestas realmente que se hayan originado de las bases de los trabajadores. Entonces, lo primero es presentar un balance de las jornadas exitosas que se han realizado en todo el país que culmina su primera etapa el 25 de febrero con una gran asamblea que realizaremos porque a partir de allí vendrá un equipo de redacción que preparará un documento en conjunto de todos estos movimientos que hoy estamos acá para ser entregados en una gran movilización nacional a la cual convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del país que se realizará en Caracas el próximo 22 de marzo. Ahí estaremos haciendo llegar directamente al presidente Chávez, a los miembros de la Comisión, las propuestas que desde las bases de los trabajadores, desde lo que fue la gestión del diputado Oscar Figuera pasada en la Asamblea Nacional, que tenemos como base fundamental de un documento que recogió todas esas propuestas, lo que se está articulando a partir de las propuestas que se generan en los seminarios-taller en todo el país y lo que definitivamente terminará de darse cuerpo después del 25 de febrero en una comisión que hará realidad lo que sentimos hoy los trabajadores, que estamos seguros que esta ley del trabajo definirá el rumbo de la transición al socialismo. Que quede claro que los compañeros que definimos transitar hacia la unidad lo hacemos en base a la unidad para construir el programa al socialismo donde la clase trabajadora es fundamental. También queremos anunciar que estaremos realizando en el marco de esa agenda dos eventos a mencionar en este momento. Uno es el día 10 y 11 de marzo, que es el segundo gran encuentro de control obrero que convoca la Unión Nacional de Trabajadores, pero que asume también la convocatoria, la plataforma unitaria que fue decidida en esta reunión para discutir definitivamente el papel de la clase obrera en tiempos de revolución. Nosotros queremos rechazar categóricamente todas las acusaciones que se han hecho contra el mecanismo de control obrero realmente para avanzar en un cambio de modelo de gestión, para derrotarla el sistema explotador capitalista es necesario que avancemos hacia la clase trabajadora organizada transformando y teniendo propiedad y decisión sobre los medios de producción. Esa es una tarea fundamental que asumimos todos los movimientos que estamos presentes de trabajadores y que estaremos concretando los días 10 y 11 de marzo. Y la última semana, antes del 22 de marzo, las dos últimas semanas, vamos a tener dos eventos internacionales para que expertos que forman parte del movimiento sindical internacional, que forman parte del grupo de trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo, vengan a debatir acá con nosotros todas las propuestas que nosotros vamos a llevar y entregar ese día 22 de marzo. O sea, la planificación que nos propusimos desde la última reunión del año pasado de la UNETEC, desde las diferentes coordinaciones de los diferentes movimientos, está siendo todo un éxito. Y en ese marzo, además está decir que las propuestas que se han estado dando por parte de los trabajadores, hay propuestas para los trabajadores movilados, para los trabajadores no dependientes, para los trabajadores vigilantes que están siendo sobreexplotados. Nosotros estamos trabajando en articulación con los movimientos de base feminista y aspiramos de que esta nueva ley del trabajo tenga una visión de género, una visión feminista, que nosotros apoyamos todas las propuestas que ellas han venido resaltando en el país y es parte de un debate unitario en el cual creemos que es el momento. Es el momento de, en esta etapa de la revolución, donde quedó muy claro que los trabajadores saldremos a votar mayoritariamente, va a ser el próximo 7 de octubre. El 7 de octubre todos los trabajadores venezolanos vamos a salir a votar por la opción que representa la posibilidad de construir un futuro. Y esa opción para nosotros lo representa la reelección del presidente Chávez para todos estos movimientos acá y de una vez nos declaramos en campaña a lo largo de la discusión del debate de la ley de cada uno de los conflictos que asumamos porque eso tiene que ver con la profundización y agudización de las contradicciones pero también la lucha de clase que estamos dando en cada una de las instancias. Por eso el llamado es a la real unidad de los trabajadores a participar en la movilización, a seguir participando en los foros y talleres, a estar atentos al llamado de solidaridad con los compañeros de Mirosubichi y los compañeros del Estado Sucre y a presentarnos el próximo 22 de marzo en una gran marcha descomunal que le dé carácter clasista y socialista a esta nueva ley del trabajo que será aprobada por el presidente Chávez el primero de mayo. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva la clase obrera! 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 Gracias por ver el video.